Buenas noches y bienvenido a otra puntata del E-Tech Show. Esta noche vamos a tener un especial completamente dedicado a las personas que, algunas de las personas que integran el Consejo de Dirección de DAMA España. ¿Por qué quiero hablar de DAMA? Porque DAMA es una apuesta hacia el Data Management hecho con causas, se ha hecho de forma correcta y ya que se ha hablado mucho en estos días sobre el gobierno del dato, se ha dicho que quizá el gobierno español quiera dotarse de un CDO, de una oficina del dato y para todo ello se falta la cultura del dato y entonces de esto un poco hablaremos con los demás, algunas de las personas que integran el Consejo de Dirección de DAMA España. Hola a todos, tenemos hoy con nosotros Esteban Rodrigo. ¿Qué decir de Esteban Rodrigo? Puedo decir muchas cosas, aparte de ser un notoperiodista, sociólogo, autores de libros y también secretario general de DAMA España y sobre todo es un amigo. Y entonces esta que puede parecer una charla más informal de las otras, más que nada porque Esteban yo tengo una relación que va más allá de lo profesional. Eso sí, él está en Valencia y yo en Menorca, no nos podemos dar un abrazo pero la idea que... Sí, 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 cómo que no. Más adelante podamos darnos un abrazo de verdad. Bueno Esteban, gracias por estar con nosotros hoy. Nada, muy bien. Vamos a ver Esteban, tú y yo estamos acostumbrados a trabajar con el concepto de smart working ¿no? Pero si tenemos que hablar de lecciones aprendidas, ¿cómo están reaccionando tus clientes, por ejemplo? ¿Qué ves tú? ¿Cómo se está llevando el tema esto de tener que trabajar de casa y todo esto? Bueno, hay una cosa que parecía poco evidente antes de que viniera la pandemia, pero que nos está ocurriendo, que justamente lo contrario. Las empresas españolas en un ochenta y tantos por ciento pymes, y sobre todo los autónomos, no estaban acostumbrados a trabajar desde los propios domicilios. Las organizaciones estaban acostumbradas a trabajar de forma centralizada en sus puestos de trabajo y todo tenerlo en la mano, etcétera ¿no? Entonces se ve claramente que primero las aplicaciones no las tenían preparadas para trabajar de una forma descentralizada con múltiples accesos a servidores a distancia, no trabajan tampoco muchas cosas en la nube, con lo cual ha sido un problema añadido, y luego en los primeros días ha sido una verdadera catástrofe porque han fallado conexiones, han fallado muchas cosas. Hay que pensar que el internet doméstico que tiene un señor en su casa para jugar con la PlayStation y con cuatro cosas más, no tiene ni la potencia ni el tubo que necesita muchas de las conexiones de internet por Facebook, etcétera, que tienen las empresas. Entonces esa acumulación en determinados momentos ha dado pues verdaderos bajonazos y problemas de poder trabajar ¿no? Eso por un lado. Segundo ha sido la disciplina. Cuando la gente no tiene un horario fijo y la gente está en su domicilio, pues no entras a las siete y media o no entras a las ocho, sino que te acostumbras a entrar pues lo justo y esos casos en los que uno para trabajar pues va en chándal porque está en su casa y no se da cuenta que tiene que hacer una conexión con alguien de empresa y que tiene que ir vestido pues de una forma adecuada. También es algo que se ha visto y las quejas que ha dado. Y luego el manejo sobre todo de la información. Muchas de las empresas no podían considerar y nunca lo habían considerado que la información pudiera salir del entorno de seguridad que tienen los datos cuando están dentro de los servidores propios. Y que esa salida que se hace a un ámbito externo sin tener los elementos cortafuegos y una serie de filtros que pudieran proteger pues ha podido ser un problema de seguridad importante y se han tenido que poner a la tarea también. Así que digamos que la pandemia no solo nos ha dado un problema de tipo sanitario, nos ha dado un problema de tipo social, desde luego nos ha dado un problema de tipo laboral, pero nos ha dado sobre todo una gran lección en materia organizacional. En materia organizacional en cuanto a estructura, en cuanto a descentralización de los equipos de trabajo y luego en cuanto al manejo adecuado de los datos. Entonces todo eso tiene que ver pues porque una vez más vemos la gran carencia que existe en la gobernanza de los datos en nuestro país y en las organizaciones sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas. Bueno, hablando de este tema que tú y yo controlamos bastante, tú sabes que justo antes del encierro hubo una polémica relativamente al hecho que las operadoras cedían los datos no agredados o anonimizados de los usuarios para temas de movilidad. Tú sabes también que en Italia están a punto de lanzar una aplicación para la trazabilidad de los movimientos. Aquí también. Y entonces claro, pero hay gente que no lo entiende, gente que… Mira, hay una cuestión, yo te lo voy a explicar muy claro para que los que nos visualicen lo tengan también claro. Las organizaciones de tipo gubernamental en un momento donde la pandemia está yendo sin saber cuál es el contagio 1 y de qué forma se está, digamos, prodigando, el sistema rizomático que tiene la dispersión del virus está haciendo que de forma poco controlada los asintomáticos, aquellos que no saben que lo portan y que están contagiando a otra gente porque no ha habido suficientes test, porque no se han hecho los PCRs adecuados, etcétera, una serie de historias, es necesario que exista esa vigilancia virtual del movimiento de la gente para saber si este está aquí, aquí, aquí y aquí aparece un contagiado que no lo estaba, vigilemos aguas arriba a los demás. Es un causa-efecto, es como si hiciéramos un isico-agua digital de cómo se han ido formalizando los problemas hasta llegar a ellos. Es una gran herramienta si solo se utiliza para lo que se debe utilizar, no para controlar el engagement de la población, sino para controlar simplemente cómo se desarrolle, cómo viaja el virus en la pandemia. Tú sabes que está lleno de gente que deja sus datos personales en Facebook a la hora de ver cuál es el gatito más guapo y cosas de este tipo, ¿no? En Facebook... Hace falta un poco educar a la gente sobre el tema... Pero es que hay una cuestión y lo hemos visto, por ejemplo, en lo que ha pasado hasta el fin de semana. En España este fin de semana se levantó a la veda y podían ir un adulto con hasta tres niños, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? Que han ido familias completas, cogidos de la mano, corriendo por los sitios, jugando partidos de fútbol en las instalaciones... Bueno, no tenemos una educación social suficiente como para determinar que aquellas cosas que pasan o que pueden pasar las veamos venir y pongamos de nuestra parte lo necesario para que no ocurra. ¿Por qué la gente cede los datos de forma gratuita por entrar en un sorteo o hacer lo que sea sin saber luego esos datos dónde se van a vender o cuál es el concentrador de esos datos con lo que van a hacer con ellos? Por una razón simple, porque su objetivo no está en el peligro que tengan mis datos, sino mi objetivo está en ver si gano ese premio. Entonces, con ese engatusamiento engañan a la gente y la gente, como no tiene mucha formación, casi todos son autodidactas. Nadie ha hecho cursos para saber cómo utilizar bien las redes sociales, ni el Facebook, ni el Instagram, ni el Instagram. Ha sido un boom esta pandemia. O sea, todo el mundo ha salido ahí a hacerse Telegram y tal. No es eso. El tema es cómo puede el Estado educar a sus súbditos, a los ciudadanos, sin adoctrinar, dando simplemente los elementos técnicos necesarios para que ellos, con su libre albedrío, se pueda decidir qué hacer. Eso es una cuestión distinta. El problema es que no tenemos nosotros esa capacidad de poder influir de manera que la ciudadanía use bien las cosas y no se queje de aquello que es gratuito. Y que vea la importancia de lo que es para todos en el ámbito social, que la ciudadanía tenga en ello una seguridad. Los elementos públicos hoy en día no quieren, no necesitan. Estamos cogidos por muchos sitios. Nos cogen por Hacienda, nos cogen por la Segura Social, nos cogen por la facturación, nos cogen por los seguros de los vehículos, nos cogen por las ITV, nos cogen por un montón de sitios. No necesitan cogernos por más sitios. Pero sí que es necesario que la gente entienda que tener habilitado en su móvil y que la circulación que está haciendo con su móvil en determinados ámbitos, donde apoyarse o repuntar la pandemia, es fundamental que esta crisis, si se ataja de forma temprana, no pase lo que está ocurriendo. Digamos, desde una institución como DAMA, que, bueno, si acaso introduces un poco tú la asociación, ¿qué se puede hacer para educar a los datos? Bueno, DAMA es una organización de tipo internacional, tiene las en Estados Unidos. Es una asociación de personas voluntarias que están trabajando en el ámbito de los datos. Es quien ha definido, de alguna manera, lo que llamamos la margarita de los datos, donde el centro del universo es el gobierno del dato, y en torno a él, pues tenemos el modelado, el diseño, el almacenamiento y las operaciones, la seguridad, la calidad, la gestión de documentos, en fin, todas las cosas que realmente necesitan todos esos elementos. Y lo que ha hecho DAMA, como estamento internacional, es organizarse por países mediante lo que llamamos capítulos. DAMA España es un capítulo perteneciente desde el día 11 de este mes al organismo DAMA Internacional. Entonces, tiene una junta directiva que es la encargada de hacer la gestión, la ejecución de todas aquellas políticas, estrategias necesarias para hacer un estándar de datos en el mundo. ¿Para ello qué se ha hecho? La organización internacional ha generado lo que llamamos el DemiBook, que es realmente un texto que recoge todos los elementos de la margarita de los datos, definiendo qué es, cómo es y cómo se utiliza en cada caso, cada cosa y cómo se llama cada cosa en cada sitio. Y esto, bajándolo a la tierra, bajándolo a la actividad diaria de las empresas por sectores, de manera que cada sector no tenga distintas utilidades, distintas nomenclaturas, sino que todo tenga una estandarización necesaria para que lleguemos a ese gran universo de los datos donde todo el mundo entienda que el dato llamado, por decir algo, venta, es una cosa y no es lo mismo que un pago y no es lo mismo que un albarán y no es lo mismo que un ensayo y no es lo mismo que una matricería y no es lo mismo que cualquier cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evangelizar a las organizaciones empresariales, a las instituciones públicas, de cualquier signo, igual que sean del Estado, de los gobiernos locales, autonómicos, de las universidades, a que existe un estándar de datos al que tenemos que acogernos, no someternos, sino acogernos para bajar a tierra todo eso y que los sectores empiecen a hablar en el mismo lenguaje. Es una revolución parecida a la que ISO hizo con las normas 9001 hace 30 años, pero en el mundo de los datos. Mira, hay una cosa, el dato es el negocio. Quien tiene los datos y los tiene mejor, tiene seguro más negocio, tiene más capacidad para decidir a tiempo y justo aquello que necesita para hacer negocio. Por lo tanto, cuanto mejor y antes tengamos las cosas de una forma adecuada y preparada, mejor lo vamos a tener para el futuro. Surgió en estos días una polémica muy importante sobre de qué forma contar los contagiados y de qué forma contar los muertos. Dentro de Cataluña se empezó a hacerlo de una forma hasta que tuvo el gobierno que sacar un BOE definiendo exactamente qué se entiende por contagiado para tener una estadística fiable. Pero lo que pasa es que no es lo mismo en todos los países. ¿No piensas que este concepto de gobierno debería empezar más arriba? O sea, la Organización Mundial de la Salud debería marcar que es un infectado de COVID y de esta forma todas las estatísticas mundiales tendrían sentido, porque claro, si ahora el infectado nosotros en España es una cosa, en Italia es otra, no tiene sentido mirar los datos y hacer, digamos, confrontaciones entre diferentes países. Sí, pero ¿sabes qué para qué? Es que tenemos que partir la historia de un hecho muy concreto. Cuando el 18 de octubre del año 19 se estaba desarrollando una reunión de Davos, donde estaban grandes gerifaltes del mundo financiero y sanitario, de algunos laboratorios importantísimos, y generaron el juego de suponer una pandemia mundial que supondría 65 millones de muertos, eso está documentado en el Global Research, ocurrió al mes y pico que la directora china del laboratorio canadiense que había participado en esa reunión de Davos fue suspendida, era un laboratorio grado 4, que en Canadá es el que tiene máximas competencias, fue suspendida y el director de esa entidad, Moisés, no dio explicaciones del por qué había sido, simplemente había dicho que había una fuga de información y fue suficiente para suspenderla. Qué casualidad que al mes de eso, exactamente al mes de eso, empieza un problema importantísimo en Wuhan, la sede del laboratorio canadiense en China. Si vamos atando algunas cosas sin entrar en el análisis conspiranoico que a mucha gente se le mete en la cabeza, tendríamos que ver que la Organización Mundial de la Salud que dirige en estos momentos un señor etíope, marxista-leninista y que debe muchos millones a China de lo que ha sido el desarrollo de su organización y de su país, empieza a atar algunos cabos. Mira, hay cosas que son de raíz o de puro desarrollo difíciles de creer. Yo conozco algo en el mundo de la construcción, he sido auditor jefe de certificaciones y no me explico cómo 300 empleados con maquinaria lista y resuelta son capaces de levantar un hospital en siete días para dos mil camas. Nosotros lo hacemos con tiendas de campaña, se nos inundan además porque ha llovido a destiempo y nos ha costado utilizar otras instalaciones como ferias de muestra en IFEMA u otras historias. Entonces, China estaba preparada, sabía algo que iba a pasar. No sabía el qué, pero sabía algo. Podían ellos haber sacado como ejemplo de lo que habían como siendo más avanzados en su explicación científica, los parámetros necesarios para poder medir como indicadores las KPIs de esa pandemia, medidas por ellos y sabiendo cuáles son los antídotos y cómo lo estaban trabajando, podían haberlos puesto al servicio de la Organización Mundial y que todos hubiéramos cogido esos elementos para que hubiera coherencia en las cosas. Pero no ha sido así. Hemos disparado cada uno como hemos podido. Fíjate que en Valencia mismo tuvimos un 8 de marzo, ya en mitad de la pandemia, tuvimos una manifestación de casi 50.000 mujeres. En Madrid medio millón. Del tema del 8M por la mujer. Tuvimos las masquetas durante 14 días de las fallas de Valencia. Y meten en la plaza del ayuntamiento, y tú lo sabes, pues cerca de 50, 60, 70.000 personas cada día las dos para ver las masquetas. Por lo tanto, el ámbito de contagio podía ser tremendo. Pero eso es una cosa más importante. Sin hablar del partido de la Atalanta-Valencia. Ahí voy, ahí voy. 2.000 valencianos se van allí y vuelven infectados. Vuelven infectados. Ocho periodistas entre ellos. Bueno, esto da para muchas más reflexiones y eso, hay que huir del concepto conspiranoico. Estoy de acuerdo contigo, pero sí que algunas personas... Claro, totalmente. No la tenemos que hacer. Bueno, como sociólogo, tú no tienes la esfera mágica como la tengo yo, pero ¿qué mundo será a partir de mañana? Pues, yo estaba leyendo justamente ayer un trozo del libro que ha escrito Enrique Dans, precisamente, y me llamaba la atención que se llama Viviendo en el futuro. Y entonces dice que era algo así como las claves de cómo la tecnología estaba cambiando al mundo. Y me parecía que cuando yo intentaba de alguna forma hacer las cosas de manera apropiada pensando que el mundo después de esto sería de una forma distinta, me estoy dando cuenta que no va a ser inmediatamente así, sino que este aprendizaje lo va a tener la generación más joven que tenemos en estos momentos confinada en casa, a los que les estamos educando a lavarse las manos, a lavarse los dientes, a que tienen que ponerse una mascarilla, a que el contacto humano es bueno, pero la distancia social es más buena. O sea, un montón de cosas que la generación nuestra, los que peinamos canas, no vamos a recibir muy bien. Por lo tanto, el mundo lo tenemos que medir de aquí a 10, 15 años. La gente que ahora tiene 6, 7 años que entonces ya habrá pasado la adolescencia y serán ya los primeros años de ser adultos que entrarán en las universidades y se mostrarán de otra forma que habrán podido vivir esta tragedia de muertos, de dolor, de sanitarios, de aplausos en los balcones, de todo eso que es parafernalia. Lo importante no es eso. Para mí lo importante es aquello que no se cuenta y que todos los días sale gente a decirnoslo. ¿Cuál va a ser el mundo? Forzosamente diferente. El COVID viene para quedarse. Por lo tanto, la primera lección es tenemos que aprender a convivir con ello. ¿Qué nos pasó hace años con el tema del sarampión, de la viruela, de la dicteria, de toda esa serie de cosas? Al final, al cabo de muchos años, en algunos casos cientos, se terminaron. Pero, este llega ahora, es virulento, buscará los elementos de resistencia porque es la naturaleza de los virus y nosotros tendremos que hacerle, como se dice, la puñeta, poniendo los antídotos, vacunas, etcétera, necesarios. Pero así como hay mucha gente que no se necesita vacunar para una gripe común porque ya la tenemos y nuestro sistema autoinmune ya nos permite pasarla como si fuera un ligero constipado sin más problemas y son los muy dañados, lo padecen y a veces sufren y mueren. En este caso, todavía estamos muy poco inmunizados para ello y vamos a tener que vivir con el síndrome ese de pensar o voy a coger el COVID o vendrá a saludarme el amigo COVID o me voy a pasear o a bailar con coronavirus o coronavirus va a ser la canción del verano ¿qué va a ocurrir ahí? Yo creo que tendremos lecciones aprendidas duras va a haber mucho dolor en las familias cuando las familias se reencuentren hay mucha gente que no sabe que ha perdido seres queridos amigos excompañeros de estudios de colegios de pandillas hay gente que no se ha enterado de muchas de esas cosas yo llevo la cuenta de los míos son 17 a fecha de hoy y tengo familiares tengo compañeros de despacho y tengo compañeros de universidad y no te puedo decir cuál es más doloroso de todos porque todos me han sangrado por dentro hay que aprender también a vivir con eso no quiere decir que seamos inmunes al dolor lo que tenemos que hacer es aprender a introspectar el dolor como una parte más de nuestra vida y a partir de ahí construirnos de una forma diferente como dice aquel todos son designaciones de la mente y por lo tanto según seamos capaces de designar aquello que tengamos por delante el futuro que tendremos será de una forma o será de otra te recuerdo aquel famoso estudio en el que participé el mundo en 2050 de economics decía que había una gran tragedia mundial la citaba hacia 2022 2025 se ha adelantado dos años a lo mejor nos pasa como con los calores fruto del cambio de situación del ecuador con respecto a españa que nos estamos achicharando antes de ahora porque está ya más cerca ha cambiado unos grados etcétera entonces cosas que están pasando ciudades limpias ¿por qué? porque hemos dejado de polucionar vamos a aprender esa lección se ha cerrado el agujero de ozono se ha cerrado el agujero de ozono en el antártico ¿por qué? pues porque no hemos tenido la polución vamos a aprender esa lección vamos a potenciar aquellas cosas limpias que nos hacen movilizarnos a través de servicios públicos eléctricos cosas que nos hagan que la movilidad sea factible pero que la polución sea menor por ejemplo el tema de los plásticos ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos utilizando un montón de reticulado en toda esa serie de respiradores y todo eso que eso se va se va a degenerar no va a generar problemas bueno pues está muy bien que se utilicen materiales biodegradables de este tipo y que todo tenga su correspondiente solución pero el mundo no será igual el mundo no será igual bueno con estas palabras que no son exactamente alentador pero sí no 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 en ese sentido será lo que nosotros decidamos que sea para mí para mí para mí sí que es alentador por una razón si somos capaces de aprender la lección que el mundo nos da con esto vamos a poder enderezar aquello que el consumismo el exceso de industrialización la falta de normas etcétera había dado al traste del mundo había generado las guerras por el uso de la energía había generado un montón de invasiones y de elementos pragmáticos luchas ideológicas etcétera en un siglo XXI que no tendrían ninguna razón de ser si el mundo de forma global en vez de ver que la globalización en estos casos ha sido un problema porque nos ha hecho tener menos defensa ante la pandemia la globalización nos sirva para tejer una nueva forma de ver el mundo una nueva manera de defender lo que es común y una manera de sacar adelante la madre tierra porque cosas como lo que esta semana se ha denunciado de deforestación aprovechando la pandemia en Brasil y cosas así pues no son de recibo por lo tanto nosotros mismos nos estamos cavando la tumba y no nos la está cavando el COVID el COVID solo le está ayudando depende de nosotros que las cosas sean diferentes y por lo tanto yo lo que animo es que a la gente en general tome conciencia de la necesidad de vivir de una forma distinta diferente donde salvemos aquello que realmente son valores que sirven para edificar una sociedad de futuro que la ciudadanía tenga engagement y que no se deje acobardar por las presiones de los políticos de turno que al fin y al cabo están en el asiento X tiempo nada más y luego llegarán otros y harán otras cosas tenemos que ser nosotros los que tengamos claros y firmes los valores que queremos defender para nuestro mundo y lo demás pues saldrá o no saldrá pero si no ponemos algo no saldrá muy bien Esteban gracias por tu intervención muy interesante y sobre todo que dará adito muchas reflexiones y seguimos con otro argumento Estamos aquí con Josep, Miquel, Félix y Zaunero que es consultor de ciberseguridad en Ciberseguridad Valencia ¿Qué tal? ¿Cómo estás Josep? Muy bien Miquel perfectamente adaptándonos a bueno adaptándonos no que llevamos dos meses y pico pero bueno adaptados al nuevo modo de vida Y bueno ¿Cómo lo has vivido tú este encierro al final? ¿Tenías espacio para en casa para poder hacerlo o te fugaste por la noche a la oficina? ¿Cómo lo hiciste? No No, a ver yo estoy trabajando desde casa desde el primer día del día 13 de hecho fue el último día que trabajé físicamente además curiosamente el mismo día 13 tuve que ir a un cliente que es una ONG de la que además soy socio y bueno habían decidido aunque aún no se sabía nada habían decidido hacer teletrabajo y bueno había que preparar todos los ordenadores que les habían llevado desde su central para teletrabajar ¿no? luego ya a mitad de mañana es cuando se supo que el día siguiente o sea que esa noche se iba a publicar el decreto por el que el día 14 entrábamos en estado de alarma y todo lo que esto ha supuesto en cuanto a confinamiento y tal pero bueno el trabajo se hace se hace sí bueno tú eres una de las personas de las que conozco que más tiene experiencia en temas de ciberseguridad me imagino bueno y no solo me imagino lo sé que con este encierro tendrás seguramente que contar muchas historias cosas que han pasado en clientes ordenadores no preparados cuéntanos un poco un par de de situaciones sin dar nombres y apellidos de los clientes por supuesto no voy a dar nombres porque para eso tendría que pedir permiso por escrito ¿vale? así que no lo voy a hacer mira pues me he encontrado con los dos extremos o sea por un lado con empresas clientes que una semana antes viendo cómo estaba desarrollándose las cosas empezaron a tomar medidas clientes a los que yo por ejemplo en este momento accedo a sus servidores y accedo a través de una VPN montada sobre sus firewall de una manera pues segura ¿vale? nos hemos encontrado con eso y luego nos hemos encontrado con el caso justo el contrario o sea me ha pillado esto desprevenido yo no puedo trabajar desde desde mi casa hubo alguien que dijo pues ya está me llevo el servidor a casa digo vale y trabajas solo tú ¿no? el resto de la empresa no trabaja pues entonces el servidor se tiene que quedar ha habido situaciones de todo de todo tipo quien ha pensado que esto iba a durar 10 días y que por 10 días no pasaba nada y quien ha sido ha tenido una visión un poco más realista con los pies en tierra y ha entendido que esto no es únicamente algo que hay que vamos a ver no son medidas que hay que tomar únicamente para esta situación estas medidas son unas medidas que desgraciadamente pues bueno no todo el mundo estaba preparado para para teletrabajar que es al final de lo que de lo que se trata trabajar desde desde su casa ¿qué ocurre con esto? pues que quien sí que ha tenido esa visión de esto por otras circunstancias completamente diferentes que ojalá no sean una pandemia puede volver a ocurrir puedo por la razón que sea tendría que tener mi empresa preparada entonces esa gente ha apostado de una manera proactiva ha reforzado sus comunicaciones que es un tema muy importante porque en una empresa cuando estás dentro todo el mundo está trabajando pues bueno pues sí hay entradas y salidas a internet a donde sea y hay un tráfico determinado vale hay un tubo pero el problema es que cuando en una empresa que tiene 25 trabajadores los 25 tienen que entrar a trabajar por ese tubo a veces a veces hay problema y si no está el problema ahí el problema lo tenemos en el tubo de casa en la capacidad de casa el problema de las IPs compartidas bueno ya sabemos que las IPs están las IPs públicas están agotadas ¿no? entonces las compañías de telefonía e internet lo que hacen es que la misma IP pública que tengo yo la tiene la puede tener otra persona y van un poco asaltos según la demanda lo que está ocurriendo ahí es que se ha demostrado que en muchos casos a ver las compañías han puesto remedios se han esforzado pero en muchos casos han supuesto cuellos de botella al final como te decía unos han tenido muy claro que esto era algo que si no lo habían hecho tenían que hacerlo otros lo habían previsto y otros se han dado de morros con la cruda realidad y han tenido que hacer adaptaciones de emergencia y no siempre las que tocan me explico para establecer conexiones seguras bueno pues a ver hay una cosa que se inventó hace muchos años ya se llama firewall y sabemos que nos sirve entre otras muchas cosas aparte de para proteger de internet para adentro en mi empresa aparte de proteger mis redes sirve para establecer una línea de conexión segura entre mi empresa y el usuario yo por ejemplo en este caso estoy en mi casa bueno pues hay quien ha apostado por esto hay quien no tenía firewall si los ha puesto ahora y en cambio hay otros que ya te digo que por la razón que sea han optado por utilizar clientes de escritorio remoto de control tipo team anywhere vale por nombrar uno hay muchísimos más en idesc que no son todos los seguros que deberían de ser pero bueno más que nada es que no su función no es esa no entonces más que nada lo que te quiero decir es que no ha habido una uniformidad sino que hay un abanico en el que nos encontramos con quien estaba preparado quien no estaba preparado y ha puesto una solución buena y luego por otro lado quien no estaba preparado y ha puesto una solución pues mediocre ha salido del paso está trabajando pero es una solución insegura luego a este respecto y a ver todo el mundo está tirando de lógicamente de de wifi en su casa muy poquita gente yo por ejemplo sí que me conecto por cable en mi casa porque lo considero más seguro vale pero pero hay veces que es físicamente imposible pues bueno pues toda esta gente que está tirando de wifi bueno sería suficiente quizá para saber cuáles son los aparatos que hay que conectar este wifi en el sentido cualquier router lo puede gestionar cosa que la gente no lo sabe claro pero para eso para eso el usuario que está teletrabajando y que es por ejemplo un un administrativo o un un comercial un jefe de ventas o un gerente incluso tiene que tener suficientes conocimientos para acceder a su router para empezar y comprobar que tiene enchufado quien se ha conectado ahí vale o sea hacer un recuento a ver tres ordenadores y dos móviles cinco y tengo siete me sobran dos ¿quiénes son estos dos? vale aquí viene el tema de la securización de las redes wifi estamos acostumbrados a que la clave de wifi sea la que está abajo del router o sea esto esto hemos encontrado en empresas muy gordas empresas muy importantes y esto es terrible vamos esto o sea esto es de primero de meter la pata no sé o aquello que pone la mini pone uno como es muy larga no la quiero recordar pone uno dos tres cuatro efectivamente para que me voy a complicar la vida si esto o ABC uno dos tres si de esto me acuerdo o dos cuatro seis ocho para ponerlo más difícil dos cuatro seis ocho esa no me la pilla nadie bueno pues al final se pillan de todas maneras sabemos que hay herramientas para para esnifar el tráfico de red wifi en cuanto has localizado una una wifi que sí que puedes puedes a base de diccionario fuerza bonita etc si puedes sacar esto no te quería preguntar si si dime dime digo que tipología de ataques no no que sí en este periodo porque hay gente que ha aprovechado el COVID para por ejemplo mandar mail diciéndole somos la seguridad social para que usted tenga tal o sea alguien ha picado de tus clientes sin hacer nombres no no ha picado ninguno porque a ver una de las patas de mi modelo de negocio es precisamente la formación entonces yo a mis clientes les inyecto todos los días por decirlo de alguna manera les inyecto su dosis de de concienciación de seguridad yo cuando doy charlas cuando doy cursos insisto siempre en lo mismo vamos a ver no me gusta recurrir a argumentos o a comparaciones delicistas pero bueno de nada sirve tener armamento si eres incapaz de saber utilizar ¿de acuerdo? en este caso tenemos tenemos un armamento importante que es esto que al final al final si utilizamos el sentido común nadie caería en los ataques de phishing que es a lo que te estabas refiriendo tú suplantando a este banco a la agencia tributaria ahora que está lógicamente la campaña de renta a la seguridad social o al sepe ahora que la gente está esperando ahora ya hay menos pero bueno están esperando resoluciones sobre los ERTE sobre las ayudas autónomos por ejemplo etcétera a ver yo siempre digo lo mismo sentido común sentido común nunca nadie te va a contactar ni por correo electrónico ni por SMS para decirte que te ha tocado esto o que tienes a tu disposición esta transferencia esto no te lo van a hacer o sea como mucho te dirán entra en tu banco y comprueba vale pues entra en tu banco vale te hemos remitido vale pues entra en tu banco entra en la seguridad social entra en la agencia tributaria y comprueba lo que tengas que comprobar pero no utilices los enlaces que te pueden llegar a enviar ¿por qué? bueno yo tengo uno que lo publiqué el otro día en LinkedIn del banco Santander presuntamente del banco Santander da la casualidad de que yo no tengo cuenta en ese banco podría tenerla si la hubiera tenido hubiera podido caer hubiera podido pinchar en el enlace pero como sé que no la tengo pues no soy tan idiota evidentemente lo que va a caer es una captura de datos phishing o peor me van a intentar me van a intentar asaltar con un malware todo ello es malo cuando no hay una cosa mejor que la otra y a veces una cosa lleva la otra que es peor aún ¿no? el phishing es lo que más daño ha hecho vale bueno luego hay otro tipo de ataque el SQL injection hay muchísimos más mucho más evolucionado no yo te quería hablar de otro tema yo sé que tú también eres miembro de DAMA como yo por eso y cuánto es importante desde DAMA desde la perspectiva de DAMA educar a la seguridad del data management estoy hablando no solamente del usuario consumer clásico sino de las empresas hay gente que por ejemplo el ataque SQL injection es muy dañino y es muy sencillo de perpetrar y no todo el mundo entiende lo que puede decir ceder a una persona el control total de una base de datos y hay empresas como muy grandes multinacionales que no voy a hacer nombres que con un ataque de este tipo han perdido millones de password datos muy sensibles y tal desde DAMA ¿cómo podemos concienciar aún más sobre la seguridad? Bueno pues a ver precisamente una de las porciones del quesito de de DAMA es la la seguridad de los datos vamos a ver de poco va a servir que hagamos un gobierno perfecto de los datos que que se sigan las directrices en cuanto a la arquitectura de los mismos que la política de metadatos esté completamente digamos extendida extendida y compartida de nada va a servir si no securizamos los datos esto es como todo no podemos no podemos tener en el caso y como tú bien has dicho no estamos hablando ya de perdón de trabajadores sino que estamos hablando de empresas esto no es una postura que ha de adoptar el trabajador el trabajador la ha de adoptar porque la empresa la ha de asumir y el trabajador por tanto la ha de adoptar a ver esto esto es un esto es un vertical jerárquico sí o sí la empresa desde arriba tiene que tener muy claro qué es lo que todo el resto de trabajadores o sea sus trabajadores tienen que hacer en este caso a ver tienen que ponerse en manos de sus asesores de seguridad informática de ciberseguridad y no solo ponerse en manos de ellos sino hacer lo que les digan que hay que hacer insisto o sea de poco sirve que el resto de los quesitos los tengamos completamente cubiertos dentro de una empresa si la seguridad de esos datos esa pequeña porción que tenemos ahí bajo si esa falla se nos va todo se nos va todo y ya no estamos únicamente hablando de protegerte ante amenazas ante ataques un phishing una inyección de SQL no estamos hablando ya únicamente de esto estamos hablando de que proteger los datos también es tener una política racional de backup que muchas empresas te puede sorprender pero muchas empresas no las tienen yo te puedo hablar de empresas que tienen ciento cincuenta y tantos puestos hablo de casos concretos conocidos por mí ¿vale? no si empezamos a estirar el hilo probablemente encontramos más y hacen una copia de seguridad a la semana eso no sirve de nada eso no sirve de nada sobre todo si además como también es el caso en este mismo caso en esta misma empresa si además no se hacen comprobaciones periódicas de la posibilidad de recuperación de esa copia de seguridad con lo cual a ver estamos haciendo copias de seguridad como el que hace bolitas de papel y las tira al suelo o sea no sirve de nada ¿vale? la seguridad de la información no es el pilar más importante obviamente de la de la de la política del dato no es el pilar más importante pero es un pilar necesario en realidad todos todas estas porciones del del quesito todas estas porciones de esta tarta son importantes todas y la seguridad no deja de ser una de ellas bueno Joseph ahora te quiero hacer la pregunta del millón bueno la primera muy sencilla ¿qué has aprendido tú con esta con esta situación y luego ¿cómo va a ser la desescalada? ¿qué vamos a encontrarnos en los próximos días? bueno a ver ¿qué he aprendido yo? a ver yo particularmente teletrabajar ya había teletrabajado lógicamente de hecho tengo la cochina costumbre de trabajar sábados y domingos también es un vicio como cualquier otro he aprendido en ese sentido que bueno que que no todo el mundo estaba preparado es una cosa de la que de la que creo que todos nos hemos dado cuenta no todo el mundo estaba preparado para esto hay unos sectores más digamos más proclives a a trabajar de esta manera quienes quienes por ejemplo trabajamos de manera remota con nuestros clientes para solucionar problemas en sus servidores para configurar determinados determinadas aplicaciones pues ya estamos en este tema pero hay otro tipo de empresas que no no porque es que no lo han necesitado nunca como mucho se les ha conectado a alguien a solucionar un problema pero eso no ha sido para ellos un teletrabajo ellos simplemente han abierto una ventana con por un gestor de escritorio remoto alguien ha entrado ha hecho las modificaciones ya va sí vale eso eso por un lado en cuanto a lo que me preguntas de la desescalada vale pues la desescalada yo de momento voy a seguir teletrabajando porque por seguridad simplemente porque además puedo continuar haciéndolo y creo que debo y sí que te digo que esto a ver todos tenemos claro que esto va a suponer un antes y un después no ya únicamente en las relaciones personales que va a serlo sino también en en el modo organizativo de las empresas esto va a suponer fijaros por ejemplo ya lo comentaba el otro día Pepe Marín de la UPV que bueno ellos estaban muy preparados porque obviamente hay hay formación online pero que sí que es cierto que ha habido estudiantes que no la utilizaban y que han tenido que ir adaptándose bueno pues esto nos lo tenemos que aplicar todos pero es que todos o sea no se va a salvar ninguna empresa tened en cuenta que bueno que si tal como se prevé como es de esperar porque ocurre siempre en estos casos puede haber repuntes que sugieran unos confinamientos aunque no sean tan largos pues obviamente el tejido productivo no debe de parar y el tejido productivo si no debe de parar pero no puede estar presente en la empresa obviamente tiene que hacerse de manera telemática las empresas se han concienciado por fin se han concienciado de que cuando les hablábamos de a ver hablando claramente cuando le decías a alguien vamos a ver tú necesitas ponerte un firewall la necesidad del firewall no era únicamente para como he comentado antes impedir que alguien te entre desde fuera sino para permitirte que tú desde tu casa puedas acceder a tu empresa exactamente igual a la información a las aplicaciones exactamente igual que cuando estás sentado en tu mesa a 15 metros del servidor entonces ¿cómo veo la desescalada? ¿cómo veo el futuro en cuanto a esto? el teletrabajo ha venido para quedarse obviamente yo pienso estoy pensando ahora en la cantidad de eventos que se han tenido que cancelar hay unos que son insustituibles por una gran videoconferencia por ejemplo el mobile eso no es sustituible por una videoconferencia pero sí que hay reuniones vamos a ver las propias reuniones que antes se tenían físicamente entre gobierno y autonomías en España presidentes autonómicos ahora se están teniendo no personalmente se están teniendo a través de videoconferencia ahí tenemos un ejemplo muy claro de por dónde van a ir los tiros a partir de ahora esto va a ser malo ya lo sabemos todos va a ser malo para las líneas aéreas va a ser malo para los hoteles sobre todo los de los lugares donde se hacen convenciones importantes lo tenemos va a ser malo para la hostelería ¿por qué? porque a la menor amenaza cualquier evento será sustituido en lugar del evento físico por un evento telemático lo sabemos pero bueno en este caso dada la situación creo que está más que justificado que va a haber sectores muy afectados sí claro bueno gracias por la charla Josep y nada pues tú y yo antes aparte que nos vemos telemóticamente mucho pero a ver si nos vemos tomamos una una caña alguna vez ahí por Valencia bueno estamos hoy con José María Roch Ramón que es el digamos el director de la catra de innovación de la Universidad Politécnica de Valencia y quería hablar con él de cómo digamos se está cambiando de cómo se ha tenido que adaptar el mundo de la universidad a esta nueva situación de lockdown y sabemos que se ha tirado para hacer clases virtuales y todo esto y algunas entidades que ya lo tenían controlado otras que no pues entonces interesante saber también de ti Pepe también cómo ha reaccionado los estudiantes a esta situación qué os están diciendo en este sentido bueno pues vamos a ver en general nos ha pillado a todos de sorpresa pero yo creo que si hay un sector que estaba bien preparado es el sector de las universidades todas digamos que tienen sus plataformas y todas esas plataformas de LMS de la cual disponen las universidades están muy preparadas para la enseñanza online entonces la cuestión está en las personas es decir porque las herramientas ya las teníamos las universidades y bueno pues hay profesores que de alguna manera lo hemos tenido todo más fácil y nos ha resultado más sencillo porque ya desde hace tiempo ya veníamos un poco como experimentando con la enseñanza online en cierto sentido es decir que parte de la enseñanza que tú hacías presencial había una parte de la evaluación que hacías online hacías propuestas online a tus estudiantes bueno pues todo eso de la noche a la mañana pues se ha convertido todo en online ¿verdad? y hemos tenido que dar servicio en los estudiantes les ha pillado mucho con el pie cambiado o sea ellos han sufrido mucho esta situación curiosamente a pesar de que son gente generaciones de este siglo ¿no? que están súper preparados para lo digital pero les ha sido bastante duro adaptarse al cambio a lo digital es decir a tener que estar desde sus casas escuchando a los profesores haciendo sus trabajos haber perdido el contacto el día a día con sus compañeros todo esto sí que sí que lo hemos notado en general la enseñanza pues la hacemos vía videoconferencias por ejemplo en la Universidad Politécnica de Valencia disponemos de la herramienta Microsoft Teams y por lo tanto impartimos nuestras clases allí encargamos los trabajos vía online mediante tareas y luego bueno pues ha habido un gran debate entre los profesores con el tema de la evaluación ¿cómo evalúas a un alumno que está en su casa? realmente ¿cuál es la digamos bueno pues la capacidad de aceptar como bueno un examen hecho por el estudiante por el alumno en su casa bueno pues al final se han creado unas pautas unas formas de trabajar hay exámenes tipo test que tú limitas los tiempos para que el alumno pues tenga que centrarse en responder y no en buscar otras cosas o en ayudar a otros compañeros y bueno pues están digamos diciendo muchas cosas pero yo creo que al final es una cuestión de responsabilidad de todos y en general los estudiantes lo que quieren es aprender en su mayoría siempre hay algunos que buscan de alguna manera entrar por la puerta de atrás pero son los menos y un poco pues de esa manera estamos funcionando las universidades en España en general creo que es buen digamos que es un sector que ha funcionado muy bien ¿cómo podéis habéis podido fomentar el concepto de comunidad de aprendizaje o sea que los estudiantes hacen los grupos de trabajo y que sigan así como normalmente igual se reúnen en la cafetería y preparan algo ¿habéis intentado darle pautas para generar estos trabajos grupales o solamente habéis tirado para el trabajo individual en este momento? No, 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 no de hecho yo tengo una asignatura que realizan justamente building startups es decir construyen startups o el modelo de negocio por una startup a partir de una idea trabajan en equipos de 4 o 5 la asignatura no había finalizado cuando entramos en la situación de confinamiento y ellos han terminado digamos utilizando herramientas online colaborativas para rematar sus proyectos sus proyectos ahora están terminados ¿vale? pero han tenido que colaborar hay miles de herramientas colaborativas que lo permiten incluso el mismo Teams el mismo Teams te permite crear grupos de trabajo donde ellos pueden reunirse en privado y trabajar y presentar sus trabajos etcétera etcétera en ese sentido ha continuado todo igual es decir no se ha individualizado la enseñanza y cuando ha habido que hacer equipos de trabajo los equipos han funcionado siguen funcionando de hecho ellos lo agradecen también trabajar en equipo vale tú sabes bueno tú tienes también la faceta de ser el presidente de Dama España Dama es la asociación de Data Management digamos referente a nivel mundial sobre el tema del manejo de datos tú sabes que ha habido una gran polémica antes del lockdown relativamente al concepto al hecho de que las operadoras podían usar los datos agregados de los usuarios para tema de movilidad y sabes también que en Italia están a punto de lanzar una aplicación de trazabilidad de COVID a partir de datos no agregados presentes en los móviles qué opina de estos aparte que como Dama que me imagino Dama no tiene no tiene capacidad de marcar porque Dama se ocupa de un framework y de dar indicaciones y buenas prácticas pero te estoy diciendo realmente es importante educar en el manejo de datos más que nada porque muchos igual para ver el gatito más guapo en Facebook dan autorización a todo y luego cuando tienen que dar datos agregados de utilizo público se echan atrás porque piensan estar vigilados ¿cómo podemos educar las personas a entender que eso es importante? Bueno vamos a ver la gestión de los datos hoy en día se ha convertido en algo primordial para el mundo de las empresas a nivel pero no solo para el mundo de las empresas que ya se ha convertido en un activo o un activo más que puede manejar y puede sacar rendimientos a nivel personal también se haría como bien has comentado Miquele una una educación una evangelización sobre el uso y el manejo de los datos ¿vale? me preguntas ¿cómo podemos educar? pues bueno hay que ver también quién se deja educar y quién no ¿de acuerdo? hay gente que realmente pues realmente atiende o no a determinadas consideraciones según de dónde le vengan ¿vale? es complicado también porque no todo el mundo tiene el nivel como para entenderlo todo pero sí sería bueno de alguna manera que se lanzara una campaña pues yo creo que incluso a nivel del Estado incluso en los colegios para que a los niños y a los jóvenes se les diera educación a nivel del uso de los datos ¿no? y sobre todo vocabulario es decir que entiendan exactamente qué quieren decir determinadas palabras tú has utilizado ahora pues datos agregados ¿no? vale yo lo entiendo pero la mayoría de la gente probablemente no lo entiende o qué significa o quizá si lo llamas datos anonimizados pues es más fácil que la gente lo entienda ¿no? actualmente es fundamental y yo creo que el uso de estos datos para luchar contra una pandemia pues 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 yo lo encuentro totalmente justificado hay gente que salta y habla de su privacidad pero realmente si tú le explicaras que estos datos van a estar anonimizados y que realmente lo que se busca es saber un poco comportamientos globales como sociedad no como personas y no espiar a unos u otros o a lo mejor simplemente crear perímetros de seguridad para que uno pueda pues se puedan lanzar alarmas cuando uno se ha movido a determinada zona o no pues no lo sé pero todo esto la verdad es que sí que desde una asociación como la de Dama sí que vamos o promovemos o se promueve la evangelización la formación la educación de en general de las empresas pero en particular de los particulares ¿no? valga la redundancia para que haya una digamos una cultura una cultura general sobre el tema de los datos y ahora la pregunta del millón ¿no? ¿qué mundo será a partir de mañana? ya estamos empezando a ver la desescalada a pensar en desescalada en poder salir pero ¿nuestros hábitos tendrán que cambiar? bueno vamos a ver van a tener que cambiar seguro porque a corto plazo vamos está encima de la mesa el que la vacuna no una vacuna para este virus no la vamos a tener a corto plazo si realmente se encuentra va a tardar pues del orden de pues entre pues se habla de 16 18 meses por lo tanto esta situación de semi-confinamiento ahora estamos confinados pero en el futuro será una situación de semi-confinamiento se va a producir hasta que realmente no se resuelva el problema del virus por lo tanto sí vamos a tener que cambiar nuestras formas de actuar yo lo considero el digamos que de lo malo lo mejor ¿no? el aprendizaje de esta experiencia porque realmente vamos a aprender a sacarle rendimiento al mundo online y aprender a más allá del entretenimiento que es para lo que fundamentalmente lo estábamos usando ¿vale? ahora vamos a hacer uso del mundo online como para poder para poder trabajar y vamos a explotar al máximo muchas empresas a raíz de esto se han tenido que poner las pilas se las van a poner los profesores vamos a mejorar como profesores en la gestión online porque si algo no va a volver a corto plazo es la universidad yo diría que incluso me atrevería a decir que en el comienzo del próximo curso vamos a continuar con el mismo con un escenario muy similar muy parecido incluso va a haber periodos cada X meses de pues a lo mejor dos semanas de confinamiento hay estudios científicos que ya lo que ya lo han diseñado de esa manera ¿no? porque el virus no va a acabar hasta que haya una vacuna y mientras haya un infectado en todo el mundo pues habrá propagación del virus por lo tanto esto nos va a hacer cambiar desde luego a nivel por ejemplo de proyectos europeos yo estoy trabajando en proyectos europeos de la Unión Europea y bueno pues hoy mismo estábamos debatiendo en un grupo de trabajo que hacemos con el meeting del mes de julio ¿de acuerdo? obviamente el meeting no se va a realizar porque la movilidad en Europa está completamente bloqueada o casi bloqueada ¿vale? pero ya estamos pensando en organizar un meeting un meeting online somos 13 socios de 6 países diferentes incluida Colombia ¿vale? el resto son europeos y por lo tanto estamos ya organizando pensando cómo vamos a organizar el meeting online con las ponencias las intervenciones iba a decir las visitas culturales pero eso es un poco más duro ¿no? el meeting nos tocaba en Grecia en Larissa imagínate lo que es una visita cultural online a Larissa cuando realmente lo bonito hubiera sido la visita presencial pero bueno volverán mejores tiempos y podremos volver a Larissa a visitarla bueno gracias José por tu intervención y nada otro argumento tiramos página muy bien gracias a vosotros lo que quería comentar hoy es la fabulosa y entusiasmante aventura de Dama desde un cuanto tiempo estoy detrás de la formación del capítulo de Dama en España y realmente empieza esto a darme muchísima satisfacción aparte porque se ha juntado un grupo de profesionales muy bueno alrededor del datos y porque estamos ya desarrollando a nivel interno un plan estratégico y la gente está respondiendo en el sentido cada día hay alta de nuevos asociados dentro del grupo Linkedin hay mucha actividad y muy pronto podré anunciar todas las iniciativas que vamos a tener dentro de Dama Dama es la asociación de Data Management Internacional y he tenido la suerte de estar en el grupo de gran profesionales que está desarrollando un capítulo aquí en España y hay mucho que hacer pero bueno el trabajo no nos da miedo y entre otras cosas tendremos que hacer un evento de Dama y empezarán a trabajar los comités de trabajo y nada pues he querido robar un poco de tiempo del Late Tech Show para hablar de esto y no solo de esto Estamos aquí hoy con Mario y Francisco Ruiz de Anjana Data Mario es aparte de ser un amigo es una persona espierta en el mundo de los datos y además tiene un pasado interesante sobre todo lo relacionado con la telemedicina ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal Mikele? Gracias Muy bien Pues Mario ¿Cómo estás viendo tú el tema del lockdown? Veo que ahí detrás tienes ahí digamos un enfoque rural igual igual estás has aprovechado esta encerrona para para volver a las orígenes o yo que sé Sí He hecho un pequeño cambio de residencia temporal dejando el piso de Madrid viniendo al pueblo que aquí se está bastante bastante mejor Bueno ¿Cómo te pillaba a ti? O sea dentro de tu empresa en Hanadatta vosotros ya teníais previsto teníais algún plan para poder teletrabajar desde casa ¿Era una cosa que ya hacía si sea habitualmente? Sí nosotros ya teníamos implantado lo que es el teletrabajo pues más o con una media de dos o tres días al mes cualquier trabajador podía solicitar teletrabajo sin vamos sin dar ningún tipo de explicación específica ni nada y bueno al final nosotros pues trabajando con el ordenador en desarrollo de software y demás el teletrabajo es algo bastante bastante fácil incluso antes de que ya se implante en el estado de alarma nosotros ya pues un poco recomendamos a la gente que trabajara desde casa y demás y de hecho ahora pues bueno acabamos de recomendar a todos que hasta hasta septiembre vamos a estar todos trabajando desde casa y vamos no pensamos volver por la por la oficina hasta septiembre porque no no tiene no tiene sentido por ahora dentro de nuestras actividades hablando con diferentes empresas telefónicas SEAT han notado incluso un incremento de productividad desde el momento del del smart working en mi caso yo el último 10 años siempre he trabajado así pero hay mucha gente que le faltaba el concepto de tener el despacho piensas que ahora las grandes empresas ya replantearán cosas porque por ejemplo hay rascacielos de oficinas que quizá nunca más se van a llenar yo creo que sí que esto también nos tiene que llevar un poco a la reflexión sí que es verdad que al final lo que estamos viviendo no es teletrabajo lo que estamos viviendo al final es algo que no se ha vivido nunca y es algo que no que tampoco es el teletrabajo como se tiene que concebir de hecho casi todas las conversaciones que tengo con la gente de otras empresas y demás muchos coincidimos en lo mismo que al final hay una auténtica locura por las videoconferencias las videollamadas se está trabajando muchísimo o sea la gente está trabajando un montón al final parece que como estás en casa pues bueno no hay otra cosa que hacer y entonces te dedicas todo el día a trabajar y no es así el teletrabajo tampoco es eso lo que pasa que bueno pues bueno se ha cogido un poco esa inercia pero yo creo que tiene que venir muy bien también para un poco replantear ese modelo pero ya no solo el modelo de trabajo sino el modelo de vida que tenemos al final estamos acostumbrados a vivir pues en grandes ciudades lo que tú decías oficinas rascacielos muy altos etcétera etcétera y bueno si lo pensamos pues por qué no un modelo en el que pues la gente un poco se pueda ir a zonas más rurales o más al campo donde se pueda hacer ese teletrabajo siempre y cuando haya comunicaciones y todo esto se pueda llevar yo creo que es muy beneficioso para las personas y también para bueno pues para núcleos que igual habían perdido toda su actividad me parece un enfoque muy interesante bueno tú sabes que yo vivo en Menorca entonces yo paso de de rascacielos aunque voy mucho a ver clientes hablando de los clientes ¿qué has notado? ¿qué te han transmitido? sabes que ha habido incluso empresa que no estaban preparadas no tenían planes iban a buscar en Mediamark portátiles en Italia se acabaron los ratones en todas partes ¿qué te han dicho los clientes? a ver sí que es verdad que muchas empresas que nosotros por ejemplo pues trabajamos normalmente con empresas con multinacionales muy grandes entonces había algunas que sí que ya más o menos tenían tenían el tema del teletrabajo de alguna forma organizado hay otras que bueno que lo han tenido que hacer deprisa y corriendo pero en el mundo de las pymes algún amigo que tengo que pues que trabaja en una pyme o algunos que dirigen alguna pyme les ha pillado totalmente por sorpresa y entonces sí sí para ellos ha sido una auténtica locura de tener que montarlo todo pues nada en cuestión de semanas entonces yo creo que hay casos de todo tipo en nuestro caso nuestros clientes se han adaptado todos bastante bien al final ten en cuenta que nosotros en el mundo de la tecnología pues bueno un poco ya más o menos estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo por lo tanto yo creo que tampoco ha sido un para nuestro sector tampoco ha sido algo tan tan disruptivo otra cosa yo he visto que bueno leyendo tu currículum tienes una faceta interesante porque te has ocupado de telemedicina y entonces algo de todo esto pilla sabes que nació una polémica que igual alimentamos tú y yo en LinkedIn sobre el hecho de que los datos de los infectados no hubiese un gobierno de los datos y entonces ¿qué ha pasado allí? ¿qué nos están diciendo estos datos? siguen como yo pienso que siguen siendo absolutamente no afidables porque claro primero cada comunidad autónoma decidía que era un contagiado y que no lo era incluso ahora ya que tenemos que confrontarnos con otros países cada país lo hace de una forma diferente ¿no piensas que debería ser alguien más arriba como la OMS en decretar lo que es un contagiado para poder tener una base y introducen un poco el tema del gobierno? a ver es complejo saber quién o quiénes son los que deberían de decidir según qué cosas ¿no? pero sí que porque al final es una situación totalmente excepcional pero sí que es verdad que al final lo que está claro es que un estado o una organización a nivel mundial como puede ser la OMS no está preparada para tomar decisiones en base a los datos básicamente porque no tienen una estrategia de datos las multinacionales que invierten un montón de dinero en montar una estrategia de datos y ya les cuesta mucho sobre todo por ejemplo el Estado español o servicios públicos o organizaciones públicas y demás no han invertido este dinero en montar esa estrategia de datos ahora cuando intentan hacer frente a una situación excepcional como la que estamos viviendo en base a una serie de datos se dan cuenta de que pues este dato no cuadra con este otro me llegan datos tarde cada comunidad dice una cosa es que estoy seguro de que hay sitios donde se estarán haciendo recuentos con boli y papel a mano y eso a día de hoy si luego tú quieres medir una serie de cosas y quieres tomar una serie de decisiones pues no es viable no es viable yo creo que va a suponer sin duda alguna un antes y un después en la gestión de los datos y en el gobierno de los datos desde el punto de vista público desde el punto de vista de los estados hay países por ejemplo que se ha visto que han tenido mucha eficiencia en este tipo de contención sobre todo basándose en los datos pero porque ya tenían una estrategia y un gobierno de los datos más o menos maduro pero en países por ejemplo como en España donde además pues bueno la situación con las autonomías y según también pues eso en sanidad por ejemplo pues cada autonomía tiene su propia su propia parcela etcétera no ayuda a todo esto luego si realmente lo ves pues un montón de departamentales incluso que no se tienen ni siquiera bases de datos o data warehouse o data march para hacer esa explotación de los datos más profesional sino que incluso está tirando de Excel en muchos sitios pues claro luego te das cuenta de que obviamente no se puede hacer frente con los datos a una pandemia de este tipo y respecto a lo que comentabas de los términos bueno una de las partes más importantes del gobierno del dato es definir bien ese glosario de negocio oye pues aplicándolo aquí a este caso qué es un infectado qué es un positivo qué es un negativo qué es un test de un tipo qué es un test de otro etcétera si lo llevamos al mundo de la empresa oye qué son las ventas de hoy qué es la definición de cliente cuál es la definición de producto eso al final tiene que ser exactamente lo mismo para todos si no en el momento en el que quieres hacer una comparación entre dos reportes que generan dos organismos diferentes no puedes porque igual tú estás viendo aquí un 5 y aquí un 4 pero qué es este 5 y qué es este 4 igual están hablando de cosas totalmente diferentes si no hay un criterio unificado no puedes hacer una comparación entre esas dos entre esas dos visiones ¿no? Bueno ahora dos últimas preguntas la primera es ¿qué has aprendido tú como manager de esta situación de lockdown? Bueno primero que que hay que estar o sea lo más importante es que hay que estar abierto al cambio al final esto es algo que te pilla te pilla de repente y cambias muchas cosas y es una máxima en nuestra en nuestra vida y es una máxima pero tanto en lo personal como en lo profesional tienes que estar abierto al cambio y tienes siempre dice no lo de embrace the change siempre tienes que abrazar el cambio el cambio viene y tienes que tomarlo como algo como algo natural ser flexible en este tipo de situaciones es clave es clave y luego por otro lado pues oye que también lo que es estas nuevas formas de trabajar sobre todo teniendo teniendo en cuenta comunicaciones digitales los mecanismos las tecnologías que tenemos hoy en día pues bueno abren una serie de posibilidades que quizá costaba quizá había miedo en ponerlas en marcha y bueno y la verdad es que te das cuenta de que oye que funcionan y que y que por qué no igual es algo que bueno que nos cambia un poco la vida a todos de empezar a trabajar o empezar a vivir la vida de forma de forma diferente luego la última pregunta la pregunta del millón es que nos espera de aquí a unos meses cómo va a ser esta desescalada es complicado decirlo no yo no tengo ni idea porque no no sé qué es lo que lo que se habla o lo que se comenta o lo que se decía pero bueno yo pienso pienso que al final o espero más bien espero que todo vuelva un poco a la normalidad pero yo no creo que sea antes de septiembre yo creo que vamos a ir poco a poco también la gente estará muy quemada tiene ganas de tomarse vacaciones de hacer otras cosas yo creo que conforme empieza a avanzar la desescalada habrá mucha gente muchos que que se tomarán vacaciones que intentarán ir a segundas residencias o a desconectar un poco y no creo que hasta septiembre se retome la normalidad pero sí que creo que bueno que tiene que tiene que retomarse porque al final es que es que si no no vamos a poder sostener esta situación mucho más tiempo hay conceptos que quizá ahora cambiarán por ejemplo hay gente que se está planteando que igual el concepto del co-working no tiene ningún sentido en el sentido antes se decía bueno tienes una oficina comparte ese espacio con otra gente en otros profesionales intercambia datos y pero claro ahora mucha gente que ha estado estos meses trabajando en casa dice bueno si tengo que ver a alguien será tomándome una caña o sea pero yo soy mucho más productivo desde mi casa que en un co-working donde igual este tiene la radio alta viene este viene el otro quiero decir tú que tienes una oficina tenéis una oficina ahí en Madrid bastante importante es decir ¿te has planteado cambiar el enfoque de por ejemplo a nivel estructura tener un despacho diferente o vas a seguir así? Pues mira yo creo fíjate lo que comentas del co-working yo creo que al contrario yo creo que quizá la gente o las empresas lo que se piensan más es el hecho de no tener oficina propia nosotros estamos en un en un business center en el centro de Madrid y yo creo que quizá hay muchas empresas que optan más por compaginar el teletrabajo con business center o sitios donde haya pues lo que se dice de las sillas calientes ¿no? más que el hecho de tener tu propia oficina que compras o que alquilas todo el espacio y que te lo amueblas tú y lo tienes ahí etcétera quizá el cambio va por ahí tampoco creo que y esto también hay mucha gente que ha descubierto que el teletrabajo tampoco es tan bueno porque hay mucha gente que vive en pisos bueno a mí me pasaba en Madrid y de hecho yo por eso he decidido dejar mi piso de Madrid para venirme aquí porque vives en un piso de 40 metros cuadrados en el que al final tampoco puedes hacer o sea tampoco tienes una zona de despacho si luego pues tu pareja también trabaja ¿cómo compartes eso y cómo haces ese teletrabajo? hay mucha gente que ha descubierto que no le gusta el teletrabajo porque vive en casas o en pisos que no están habilitados o no están preparados para el teletrabajo para ese tipo de gente también es muy beneficioso tener pues eso un co-working un sitio donde puedas ir a trabajar un tiempo etcétera yo creo yo creo que que va a cambiar más desde el punto de vista de empresas que alquilaban una oficina la mueble van entera y todo el mundo tenía que ir ahí presenciar a la oficina y van a atender quizá a compaginar ese teletrabajo con puestos caliente o business center pues una última cosa a nivel a nivel de datos claro nosotros en la edición italiana hablamos con uno de los operadores de residenciales y claro estaban preparados pero el pico fue muy importante y tal esta desescalada nos va a ser también plantear una nueva forma o sea seguiremos conectado tanto como lo estamos ahora o nos gustará un poco dejarnos ir y volver un poco lo antiguo porque claro siento gente que por ejemplo a mí me ha venido fenomenal porque veo que la gente más productiva yo estoy mucho más centrado claro igual gente que tenía más espacio en casa que no tenía por ejemplo cuatro niños como otros amigos que yo tengo pero hay otra gente que ha dicho mira lo que quiero es desconectar un momento yo personalmente ya la he hecho las vacaciones en el sentido que lo que tengo ganas es de empezar a hacer proyectos y cosas no pienso irme de vacaciones estoy en vacaciones ahora pero bueno a nivel de consumo digamos de de internet y de o sea la gente estará más conectada o menos conectada una vez que esto se vaya descalando pues no lo sé yo creo que iban Netflix a tope iban como se llama Swift tengo amigos en bicicleta que hacían carreras virtuales y tal todos se dieron de alta compraron los aparatos yo espero yo espero que vuelvan los abrazos espero que vuelvan las las cañas las comidas las cenas los amigos la familia yo espero que todo eso vuelva porque al final es lo que es lo que nos es lo que nos caracteriza o sea no poder darle un abrazo a un familiar o a un amigo o tal y tener que verlo a través de una pantalla pues pues no pues no eso vamos yo espero que no que no sea así de hecho yo creo que todos estamos deseando pues eso volver a vernos volver a tocarnos volver a sentirnos yo creo que es algo que es algo que está que está en nosotros entonces al final ya estábamos muy conectados y siempre se ha dicho ¿no? yo creo que lo que es importante es buscar el punto medio al final es ese punto medio entre dos extremos igualmente viciosos que se llama la virtud y yo creo que ahí está la clave en saber cuándo tienes que estar conectado cómo tienes que estar conectado un poco también lo que te pida a ti el cuerpo pero no creo que vayamos a estar más conectados que lo que estábamos antes ahora es una situación pues bueno que nos ha tocado vivir y que bueno suerte que tenemos las comunicaciones que tenemos para estar para sentir cerca a los que queremos pero no al final tiene que volver a como era antes pues muy bien entonces ya nos daremos tú y un abrazo pronto cuando nos veremos en Madrid gracias por estar con nosotros gracias Miquel un abrazo bueno para esta noche es todo y replicaremos también en LinkedIn esta entrega y a partir del próximo fin de semana ya empezaremos con la segunda temporada del Latex Show no haremos una pausa para el verano pues igual no merece la pena y siempre que hayas argumento y cosas que contar aquí estaremos pues buenas noches